Música Nosotros hemos trabajado en Crianza Contreras como revolución cultural Entonces que eso sea muy ambicioso Lo hemos enfocado en tres ángulos La formación para desde la misma familia o familias generar modelos de educación no violentos En una sociedad que bien conocemos Transita toda su violencia desde los patrones de Crianza Entonces ese es proceso formativo Se llama Escuela de la Tertura El segundo pármulo es Cinco espiritual Es decir, cómo tratamos las violencias de las cuales fuimos víctimas Cómo elaboramos esos duelos de violencia sufridas Entonces ese proceso segundo lo llamamos pálsaro de la Tertura Pero viene el tercero Que es Fuerza Insurgente de la Tertura Que es la dimensión política de la Tertura La Tertura política Nos parece que en las campañas que nosotros hacemos O los acercamientos que hacemos a los temas estructurales Sí hay que escoger un diferencial cristiano Que no nos aísla del trabajo que en conjunto tenemos que hacer para aplicar eso Pero sí agrega un valor diferencial Cuál es el tema de las espiritualidades Está por descubrirse en su fuerza de transformación social Quizá cansamos por tanta religiosidad Pero hay una fuerza muy grande Nosotros comimos Tertura Porque nos parece que es uno de los enfoques que uno puede encontrar En los cuadrados medio de cómo Jesús aspira a plenitud del mundo Muchas gracias